Espera, mi pregunta es, ¿por quién vamos a votar? Por Pierluisi, son los que hay. Oye, oye, hermano, por favor, escuchen a plato. Ya tú sabes, no le den el voto a la tipa porque nos vamos a joder. Por el número 2, Pierluisi. Espera, hermano, por favor, vamos a cooperar, vamos a escucharnos a otros, vamos a dejar la ritería y la niñería, por favor. Espera, Pedro Pierluisi es el número 2 en la papeleta. Cuando va, que es la número 1, ya ustedes saben que esta tipa hay que sacarla de la vela. ¡No! Espera, mañana, mañana, tengan la ropa ya ready, vente ahora. Y ya, no hay más nada que hablar, mañana hablamos lo que hay y ya. ¡Vamos!